El que quiera ver una democracia, venga Venezuela, venga nada más, venga y camine por las calles, venga. Ahora, mira, ese caballero que está ahí, Ignacio Ramonet, escribió hace pocos años un libro que se llama La dictadura mediática. Entonces, el mundo al revés, galeano, Eduardo Galeano, el mundo al revés. ¿Por qué? Aquí hay dictaduras que son presentadas como democracia y claro, Goebbels, Goebbels, la mentira, mentira y mentira repetida, un millón de veces hay gente que cree que es verdad. Y en verdad en este mundo hay gente que cree que yo soy un tirano, que aquí no hay elecciones, que todo esto es una mentira. Pero te repito con todo mi corazón, el que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, abierta y no solo porque hay elecciones cada seis años, todos los días. Una democracia, mira estos barrios, pregunta tú cómo eran antes estos barrios, reprimidos, pobres, miserables. Ahora hay un pueblo despierto, participando todos los días. Tú vas a conseguir comunas, consejos comunales, bancos populares, un pueblo que está recibiendo poder porque esa es la esencia de la democracia. No es la elección cada seis años o cada cinco años. La esencia democrática es el poder en manos de su dueño, el pueblo, el que quiera ver democracia. Venga Venezuela.